Por boletos generales, échale, buenos días, la respuesta es Segura, piénsele bien No, pues usted es el que nos va a decir hoy nada Cinco Cuatro Tres El que la hace la vende Uno El que la compra no la usa Y el que la usa nunca la ve Su respuesta correcta es Su respuesta es ¿Cuál es? No, díganos cuál es su respuesta ¡Felicidades! Hombre, estuvo bien fácil Me crees que sí, loco A poco no estuvo bien fácil, mija Tiene boletos generales, mija, tiene boletos generales No me cuelgues para tomar tus datos Voy a hacer una pregunta para la gente del mensajero Vayan poniéndole nombre y apellido, ya saben Ahí está el hoyo, ahí está el hoyo Agarra, echándose a la señora que no se la vende Venga, en el dos, ahí está Vamos a ver Ey, pero ponlo difícil, poni Opérate, güey, pues espérate, carnal Si la gente no es tonta, güey No, hasta eso que no Tú piensas que todo, como tú Puedes una latina No, 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 pero Esta planta no tiene raíces Pero siempre está por debajo Nadie le da importancia Pero todos los días las usa ¿Qué planta es? Ahí está la pregunta Ya sabe usted Su nombre, su apellido La respuesta al 33-4-33 Tiene un par de boletos para irse con Pedro Fernández Generales Generales Ahora pues Está bien fácil Está bien fácil 841, Chao del Pony Regresamos aquí en La Mejor No terminamos No terminamos De hacer una pregunta inteligente Cuando la gente ya está contestando ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Saludos a su amigo Antonio Serrameño El Pony Nos invito para que se quede con nosotros Aquí en el Mejor Show de las Mañanas Bueno, eso porque usted lo dice Igual, quédese Se va a divertirse, lo aseguro Su amigo El Pony, gracias Ahí está Ella muy elegante Y toda la otra Ella amada nos dice ¿Sabes qué? Primero le dijimos No, pues que tengo que ir a conseguir unas monas No, no, no Se trata de hacer el reto De cumplir el reto De sacarte de tu rutina Y toda la onda Puso muchos peros Y eso no se vale Levantamos el segundo teléfono Y nos tocamos con Nadia 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 Oye Nadia, ¿qué onda? Tu esposo, qué chambiante A ver, se trajo ¿Quién es el otro? ¿Quién es el muchacho? Ah, oh Por eso decimos Ah, el muchacho Ok, muchacho Otro corón ¿Qué crees carnal? Vete como si fueras albergue ¿No? Y seguramente el hermano Estaba jeteando ¿Verdad? Sí Sí Se alejó A ver, acércate 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 No, pásame la muera ¿Para qué algo? Ah, bien Cuidado ¿Para qué? ¿Cómo te llamas? Felipe Felipe Me dijo Oye Necesito que me hagas un favor Y le digo ¿Qué onda? Pues levántate Pues dime Porque me marco por el radio Porque ni en mi cuarto salgo La verdad Ah, dale Es paquetoncito Emo el muchacho Es oso Estoy en Bernardo Ay, ya salí Y ya Pues me veo Así con asientos llorando No, porque Acompáñame Yo no te te chate Ay, dale Por favor Son VIP para ver a Pedro Fernández Después te invito a las caguamas ¿Qué es un chavo de tu edad? ¿Cuántos años tienes? Acércate No, vamos a ver ¿Cuántos años tienes? Veinte ¿No trabajas, Oscar? No, estoy en la universidad Ahorita en la tarde Yo tenía Víjate Yo estaba en la ¡Loco! ¿Has oído hablar De la escuela primaria urbana Federal de Independencia Que está en la zona del río? No, no, no ¿Dónde está la Miguel Hidalgo Contra esquina de la Polite De la Lázaro Cárdenas? No, no Ahí hay una primaria ¿Has oído hablar del Calimax Que está en la zona del río? Sí Ah, güey Pues en las mañanas Yo le pegaba ahí El empacador, carnal ¿Qué onda? Desde los ocho años, güey De hecho ocupan empacadores ¡Cállelo, cojo! Oye, te consigo, cállelo No, 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 es cierto No, no, no No, es cierto Oye, mi reina Así es que hubiste Echantajear a tu carnal Algo así Algo así Esto no puede ser, carnal Oye, hija Pero, ¿sabes? Mira, Luis Ernesto La Cumbia Guerrero Además es un excelente fotógrafo Que recomiendo Sus servicios profesionales Es el que le toma Las rutas a mis hijas En sus cumpleaños Porque además no me cobro Pero la Cumbia Guerrero Lo levantamos también temprano Y de hecho está tomando un video Que vamos a subir ahorita Al Facebook Que usted lo va a poner En esta entrevista Seguramente En la entrevista La está grabando Completa a la Cumbia Así es que la vas a poner Completita Ahorita llegaron ellos Así muy Ay, pero ahorita Ahorita regresamos con ustedes ¿Les parece? Ponte una rolita Vamos con una rolita Vamos con una rolita Ahorita regresamos Para echar chacoteo Y para cumplir con el video Eso ¿Ya se están bichándolo? ¡Ey! 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 ¡Tú! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Que se traiga los cocos! Ya el hermano y la hermana te van a juzgar 8.47 Show del Pony regresamos ¡Fue el reto! Sí, fue el reto y además viene la reflexión Vienen discos de reflexiones, vienen los boletos de Cinefoles Y más boletos o boletos generales Para ver a Pedro Fernández la ganadora Ahorita les decimos quién es Show del Pony Y es el show del Pony a través de la mejor FM 97.7, 8 de la mañana con 54 minutos El reto se está cumpliendo Y se va a cumplir como lo dijimos Compas, sí de seguro ¡Qué bárbaro! ¡Qué cosa! Y ahora en la mejor Tenemos la presencia De la guapa De escuchar ¿Sí, tía? ¿Qué pasó? Se está quitando la camiseta Cintia lo está cumpliendo Cintia Fernández, por favor Cintia, di algo Y la gente dice Vamos a ver más como nosotros Que no hagan de cuenta Que estamos en un maracalde Y la gente dice ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! Yo en lugar de su hermano Nunca hubiera pensado Que le iba a aplaudir a mi hermana Para que se quita la ropa Debe ser algo muy difícil Para ti eso Que el de allá No sabes lo No hemos dicho los nombres de ellas Ni lo vamos a decir Para evitarme o cualquier problema Que estamos mirando Viéndola en el Facebook Mientras vamos a la complacencia ¿Qué les cuesta hacer los reescuches? ¿Qué les cuesta hacer los reescuches? ¿Qué les cuesta hacer los reescuches? Así de fácil No se evitarían brocas ¿Qué elijo? ¿Eh? ¿Dónde? ¿Qué canción? Esa no la tengo Ya, vámonos Vámonos Nos vemos una foto En el show del Pony Cumplimos Y ellos También cumplen Vinieron y cumplieron Backstage con Pedro Fernández ¡Felicidades! Gracias a la mejor 97.7 ¡Que sí cumple!